muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hacer mi reacción al avance de Genshin Impact festejando el gran final se viene ahora si Fountain chicos y nos acaban de tirar hoy este trailer para hacernos más agua la boca recuerden que el día de mañana voy a estar grabando en vivo un vídeo hablando sobre prácticamente todo lo que va a venir de Fountain y bienvenido y pues bueno luego de de eso vamos a ver qué otro vídeo vamos a hacer por ahí se me acaban ocurridos de estas pero si vamos a hablar un poquito de todo lo que ha venido en Fountain que puede venir que no puede venir que vamos a poder hacer que recomendaciones debemos tener y por lo consiguiente vamos a hablar prácticamente de todos los futuros parches que vengan el día de mañana en un pequeño vídeo de 10.000 yo creo y voy a hacerlo bien para que vean pero nada venga vamos a hacer esto y antes de empezar esta reacción también quiero decirles que vamos a tener al iniciar el parche 4.0 voy avisándoles de ahorita vamos a tener por ahí un sorteo de cuatro bendiciones lunares cuatro bendiciones lunares para todos aquellos que estén suscritos y a partir de este vídeo voy a estar avisando los vídeos con vídeo que vayamos haciendo sobre precisamente en lo que transcurre la 3.8 vamos a dar cuatro bendiciones dos patrocinadas por mi amigo yuki y dos patrocinadas por mí y probablemente pongamos por ahí una más por las suscripciones que tenemos arriba así que desde ahorita vayanse suscribiendo para que tengan oportunidad de ganar una bendición y empiecen bien en el parche 4.0 y nada vamos a ver lo que nos acaba de preparar mi hoyo todo pulmón y volumen y vamos a llorar vamos a llorar gritar y a feste escucha agua un niño niño el pecado original es el feroz todo el mundo se desvanece haz lo mayor de la fecha final porque para los pecadores el call de corte ha llegado para los pecadores y la 1 0 0 0 0 0 0 0 She's a없n uff uy don't your beautiful give 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 I want una Mama I love her Bye bye But, what you see is not real прог I like her It's all a show and every part of the show is carefully controlled Quel MC como a mao ese, como ese que tal al cuanté vale, el alhazel chapa ok de color así yo era verde que guapa esta la la pistolera esa ojalá use pistola, es algo de lo que yo pedia en el juego, vale en un minuto, la magia es lo que ves con tus propios ojos yo solo pedia hace tiempo que me tiran armas o otro tipo de armas muy divertido pero no es suficiente ay cabron déjame hacer algo claro piensas de ti como magia pero cuando estás en la escena eres el primer y el primer actor buenos actores en la escena para mesmerizar toda la gente la quiero reventar a patadas la quiero reventar a esa vieja la la quiero ver la quiero reventar a patadas que la pongan como jefe todo el daño que le hizo a las pobres aldeas de Sumeru oh la reconte cuando vamos a ver cuando vamos a finalmente ver un real twist por una vez por favor refraín de la levidad en la corte esta prueba esta prueba te viene te viene el juicio del viajero uff que guapo que guapísimo está guapo por donde lo veas está guapo y le quiero reventar la cola a esa vieja bueno en fin chicos ahí está el trailer espero bueno os haya gustado espero os haya emocionado como a mí esto de aquí me llama la atención ha de ser la contraparte del arconte o algún familiar o inclusive ella misma puede ser que ahí fue donde se convirtió en arconte puede ser yo que sé de aquí estos dos idiotas solamente son el entretenimiento del probablemente que venga iniciando en Fontaine para abrirnos los dientes esta de aquí probablemente termine siendo algún personaje relevante dentro de la historia llámese de ella dámese alguno de los otros vale que salieron en Sumero por lo cual está guapa la quiero la quiero esta ya la conocemos es la que llegó a Sumero a estar siendo la de pedo estos dos probablemente por sus colores negros y rojos probablemente termine siendo de fuego o algo similar tiene la insignia de un dragón parece un dragón en la mano tiene aquí parece un dragón probablemente termine siendo algún elemento fuego lo más lógico la otra termine probablemente siendo hielo por los tipos de colores parece ser una kiki nueva de hielo algo así supongo tendrán algo que ver con los jueces porque al parecer recordemos que es la es la región de los juzgados así que nada por ahí va a terminar siendo que tendrán que ver ellos dos no sé en cuanto a esta de aquí bueno este de aquí que son los dos que aparecen al final este de aquí ya vimos que al final la vuelve a aparecer parece ser que es el gran juez es decir es el que preside la corte vale la arconte nada más está ahí yo veo entre el público en lo más alto y si me gusta lo que tú dices adelante él va a juzgar a medio mundo que se le ponga al pedo o sea básicamente es el juez jurado jurado y verdugo y probablemente tenga algún contrato o algo con con cómo se llama con con la ay dios lo diré con la cómo se llama con la con con los fatui de alguna manera y esta de aquí creo a menos que la hayan cambiado y la hayan guardado creo que es la que se acuerdan que aparecía de color hace mucho tiempo que vimos el leak y la pendejada que aparecía de color verde parece ser que es ella vale gracias war y a ver me han dicho varias veces que suena como la de gopú no siempre pero a veces no sé y me ha gustado su diseño de hecho me he dado cuenta por esta parte vale me he dado cuenta por esa parte gira esa que tiene al traje en el traje es muy parecido a la que trae la otra creo me parece si no es un nuevo personaje que no habíamos visto probablemente también recuerden que va a aparecer el el que no sabemos si es es un personaje jugable pero si sabemos que va a aparecer en la región que es el furro ese que salió en el video anterior esto me ha llamado la atención vale que use pistolas no hay hasta ahorita personaje que use armas diferentes a las 5 que ya conocemos se previa que probablemente a partir de esta región hacia adelante que son las últimas 3 que faltan probablemente agreguen algunas armas más y probablemente al final yo creo que esta versión probablemente según yo lo que creo probablemente nos termina agregando algún elemento extraño vale o raro o algún personaje que tenga un elemento raro porque ya no le veo hacia dónde correr al abismo eso platicaba el día de ayer con con mis seguidores que no hay para dónde correr vale complicado lo de lo de lo de lo de lo de fontaine porque si bien va a ser un elemento de agua el arconte ya no a esta altura no le veo tanta importancia al arconte salvo por el hecho de que es arconte y salvo por el hecho de que va a traer un kit más mamado que cualquier otro personaje hidro pero es algo que ya conocemos no es algo nuevo así que cuidado por esa parte aquí vamos a depender mucho de fontaine en cuanto a todas sus mecánicas nuevas que incluyan y si no incluyen un arma por lo menos distinta o un elemento distinto o una mezcla de dos elementos cuidado eh cuidado por ahí porque se les puede morir esa parte del juego y es de la la que mantenía hasta cierto punto el juego que era el dentro que no lo cuando no lo teníamos no sentíamos esa necesidad de saberlo ahora ya no ya lo tenemos y ya lo sabemos cómo utilizar ya como que ya sabemos que hay personajes más fuertes y ya no tanto como que sea lo máximo ahora esta otra de aquí gracias por el follow a este esta de aquí eh yo creo que ya todos la conocemos por la historia de Sumeru sabemos que ella es la que secuestraba a través de otras personas secuestraba eh a los niños y se les llevaba a su orfanato vale para criarlo totalmente se ve en la cara que es un personaje maligno totalmente no hay para donde buscarle entonces eh a claro se ve clarísimo se ve que ella es la que los controla vale o sea literalmente ella es la que los controla de hecho se sabe que ellos dos pertenecen a los orfanatos de ella vale y entonces hay que tener cuidado con ella es un personaje muy despiadado hay que tener por la forma la forma de actuar y nos han presentado creo que es un personaje bastante despiadado por último eh gran salón este probablemente sea la parte interna donde va a radicar donde va a radicar la arconte ojito con ello porque así como lo fue la burbuja donde encontramos a Najida probablemente este salón que nos presentan aquí es donde se encuentre prácticamente la arconte y el edificio principal por así decirlo de toda la región que como ya vimos anteriormente eh en el caso de Najida la controlaba la controlaba prácticamente cabecilla de los de los maestros se me fue el nombre ahorita el regente no creo como se llamaba se me fue el nombre el maestro que controlaba todas las llamadas carreras por decir carreras maestría eh si exclamación youtube y fuera de esto aún por el carácter que está mostrando en este vídeo no confío mucho en la arconte la arconte al parecer es una niña mimada le da igual lo que hagan los demás mientras ella haga su berrinche todo el mundo lo va lo va como se llama a hacer así que mucho ojito con la forma de ser del arconte lo cual me parece un poquito demasiado pesada a diferencia de los otros arcontes me parece que es la más pesada hasta ahorita porque tiene un carácter muy infantil vale y eso es peligroso en un ser que tenga mucho poder y aquí de hecho él se lo dice por favor mantengan la calma en el tribunal o sea le está diciendo cálmate yo lo voy a hacer cálmate voy a cumplir lo que tú me pidas pero yo soy el que lo controla entonces eso te da mucho de qué hablar y aquí tenemos la balanza la dualidad vale el bien y el mal es donde ellos miden a través del poder o algo me imagino quién quién tiene razón y quién no vale así que ojito con esa parte y nada chicos espero os haya gustado este pequeño análisis y nos vemos en youtube aquellos que bueno vean este vídeo y los que no bueno gracias un beso un abrazo y nos vemos en el siguiente video análisis y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente